Al grito de Allahu Akbar, hombre apuñala y mata a dos personas en Países Bajos. Una persona fue asesinada y otra resultó gravemente herida en un ataque con cuchillos el jueves por la noche en el puerto holandés de Rotterdam, Países Bajos, informó la policía. Los agentes arrestaron a un sospechoso, el cual también está lesionado y fue hospitalizado. Wesley Stoll, portavoz policial, dijo que agentes investigaban los ataques cerca del histórico Puente Erasmo. Indicó que hasta el momento se desconoce el motivo, pero examinaron todos los escenarios posibles. El diario holandés de Telegraf, que citó a testigos en el lugar, reportó que un hombre atacó a personas al azar con dos cuchillos mientras gritaba Allahu Akbar, que significa Dios es grande en árabe. Policías en el lugar también escucharon al hombre gritar esa frase, y eso forma parte de la investigación, agregó Stoll. Se desconoce la identidad de las víctimas y la del sospechoso. No había más detalles disponibles. Gracias. Gracias.